Los mayoristas que distribuyen y venden licores en el departamento ya iniciaron el proceso de compra directa de los productos de la industria licorera del Valle mediante el procedimiento de venta por resolución, cuya característica es el pago anticipado. Entre febrero 13 y 14 la licorera vendió más de 14.000 cajas de sus productos Ron Marquez y Aguardiente Blanco del Valle. Estoy súper feliz, gracias a la señora gobernadora que nos dio la oportunidad de poder venir y comprar el producto, porque el desabastecimiento que hay es bastante grande y entonces es una oportunidad muy importante para nosotros. Con este proceso de venta directa de los productos de la ILB de manera temporal, los mayoristas deben cumplir unos requisitos. El requisito principal, primordial, es que paguen el producto por anticipado, que tengan experiencia en la distribución de productos de licores, que tengan infraestructura, que tengan transporte y que tengan un sitio donde puedan disponer los productos para que la dependencia de rentas departamentales pueda hacer la respectiva inspección de los licores. El funcionario señaló que las puertas de la industria de licores están abiertas para todos los mayoristas que cumplan los requisitos y compren los productos de la licorera. El objetivo es que se venda licor, que los vallecaucanos vuelvan a consumir, porque hemos visto que las estanterías de los almacenes de cadena estaban desocupadas y que se fortalezcan las rentas del departamento, porque de allí es que nosotros estamos obteniendo recursos importantes para la salud, que es fundamental para la educación, para el deporte y para la recreación de los vallecaucanos. El valle es el moz, en lo profundo de tu raíz, el valle es el moz, por eso si quieres encontrar al valle del caucá, abre los ojos y grita con alegría, el valle es el moz.